Gracias con su venia, senadora presidenta, compañeros, senadores y senadores. Vengo a presentar a nombre de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos el dictamen que adiciona una fracción séptima al artículo 7 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para incluir el interior superior de la niñez en la política cultural del Estado mexicano. La infancia es un periodo de suma valía en la vida de muchas personas, porque es el tiempo en que más cosas conocemos por primera vez, es una etapa llena de descubrimientos, asombro e ingenuidad. También es una edad donde los seres humanos absorbemos de forma particular los conocimientos, la sensibilidad y la manera en que pensamos y actuamos en la vida. Por eso, a las niñas y niños les debemos brindar lo mejor, desde luego cuidados, conocimientos, pero también es más que deseable acercarlos a la cultura. La cultura no sólo son conocimientos e ideas adquiridas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo, también es sensibilidad, identidad y empatía. En la cultura encontramos de dónde venimos, las maneras de expresarnos, la forma en que entendemos al mundo y un cúmulo de herramientas para desarrollarnos como personas, como individuos y en nuestro entorno social. Por eso, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales regula el derecho a la cultura que tiene toda persona. El artículo séptimo de esta ley señala los principios bajo los cuales la política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de gobierno, debe atender. Por ello, este dictamen es congruente con nuestra Constitución, los tratados internacionales suscritos por México, pero además con el anhelo que tenemos de que nuestra niñez tenga acceso natural a la cultura y a todas sus bondades. Por lo anterior, los invito a todas y todos a votar a favor del presente dictamen, esperando sea positivo para nuestra niñez. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senadora. Como lo permite el artículo 190.